La fabricación de los distintos elementos que componen el catamarán polar de Ramón Larramendi se ha llevado a cabo durante varios meses en diferentes fábricas y talleres de la geografía española. En Aranda de Duero se ha construido la base del trineo, con maderas de iroco y fresno. La fábrica Altus de Zaragoza ha manufacturado la tienda que irá sobre el trineo. Los materiales utilizados son de última generación. Tienen que soportar con el menor peso los fuertes vientos y bajas temperaturas del polo sur. Mediante diferentes ventanas se aprovechará la energía del sol, que en el verano antártico es de 24 horas diarias, para calentar el interior. En el exterior se colocarán placas solares flexibles, que se adaptan a la torsión que provoca el viento. Con estas placas se alimentarán los instrumentos de comunicación. Las cometas, que arrastrarán más de una tonelada de peso, se han fabricado en Madrid y Valencia. Los materiales son los más ligeros y resistentes. Las 12 cometas de entre 5 y 80 metros cuadrados garantizarán la velocidad óptima en las cambiantes condiciones del viento antártico. Los materiales son los más ligeros y resistentes. 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 Gracias.